Bienvenidos a la escuela Francis Collins. Para que puedas ver cómo resolver este tipo de ecuaciones ya con denominador. Bien. Tenemos que fijarnos bien aquí en la primera parte, en la primera ecuación. Ya. Que tengo un término independiente. Al decir término independiente me refiero a que no tiene variable. Por ejemplo el 43 es simplemente un número. No tiene variable, no tiene una letra que lo acompañe. Entonces al otro extremo, al otro miembro tiene 69. Para este tipo de ecuaciones la resolución que conviene es que este término independiente pase al otro extremo. ¿Sí? Entonces empezamos por esa parte primero. X sobre 2 sería igual. Ya porque este término independiente con signo que es más 43 pasaría al otro lado con menos. Con signo cambiado. Recuerda eso. 69 menos. Está con más 43 va a pasar con menos 43. Recuerda que al pasar al otro extremo, al otro miembro, cambia automáticamente con la operación contraria. ¿Sí? Voy a repetir nuevamente que ese más 43 al pasar al otro miembro pasaría con la operación contraria. Si estaba sumando con más 43, ahora va a pasar restando con menos 43. Y simplemente en esta parte podemos operar. ¿Sí? Aquí podemos operar. Entonces sería X sobre 2 igual a 69 menos 43 sería 26. Ya está. Ahora, yo tengo aquí un número que está dividiendo la variable. Y yo, como quiero saber cuánto vale X, o quiero saber el valor de X, el que está molestando en este caso sería el 2. El 2 está dividiendo. Al pasar al otro miembro, ya pasaría con la operación contraria. Al estar dividiendo, pasaría multiplicando. Entonces, X se quedaría solo. Y es lo que quiero lograr. X ya está solo. ¿Sí? Sería igual a 26 por... Como está dividiendo, pasaría al otro lado multiplicando por 2. Entonces, X sería igual a 26 por 2 sería 52. Y listo. ¿Sí? Muy bien. Aquí aplicamos lo mismo. La misma estrategia que en este lado. ¿Cuál es la diferencia? Aquí estaba sumando más 43 y luego es pasado al otro lado restando. Aquí es lo mismo. En este caso está restando. Al pasar al otro miembro, pasaría el de sumando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería mi ecuación? Sería X sobre 7 igual... Este 2 que está ahí se mantiene porque está al otro lado. Aquí. Este 21 subimos menos. Al estar restando y pasar al otro miembro, sería ya, en este caso sumando. Más 21. Más 21. ¿Sí? Recuerda. Cada vez que tú pases un término hacia el otro miembro, siempre va a ser con la operación contraria. ¿Sí? Mira aquí. Estaba sumando y le pasa al otro miembro y arrestando. Estaba restando y le pasa al otro miembro sumando. ¿Sí? Ahora, en esta parte de aquí, lo que yo puedo hacer es simplemente sumar. ¿Sí? Son términos que se pueden sumar. Sería X sobre 7 igual a 2 más 21, sería 23. ¿Sí? Ya está. Ahora, ¿qué me faltaría para obtener el valor de X? ¿Quién está molestando? ¿Quién está al lado del 7? ¿Quién está con X? Mejor dicho, el 7. El 7 está dividiendo a X. Como está dividiendo, ya, puedo pasarlo al otro extremo, al otro miembro. Y si está dividiendo, pasaría a multiplicar. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría a X es igual a 23. Perdón, a 23. Entonces, esta dividida pasaría a multiplicar. ¿Sí? Multiplicando. Aquí le he colocado puntito. También puede ser paréntesis, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces multiplicamos 23 por 7 y nos saldría 161. Y listo. ¿Sí? Recuerda bien el procedimiento de este tipo de ecuaciones. En la número 6, hay una operación similar a esta de acá. ¿Ya? Entonces tú la resolves siguiendo los mismos procedimientos. Vamos a hacer la B de la 6. ¿Qué es? Parecido a esto. Vamos a ir al B en esta parte. Bien, tenemos el ejercicio 6. La actúe, la haces, ya, porque se asemeja a lo que hemos hecho anteriormente. Y la B te voy a ayudar. ¿Cómo actuamos con la B? ¿Cómo resolvimos en el caso del ejercicio B? Primero observemos. ¿Sí? Y vamos a resolver lo que se puede resolver. Aquí tengo 17 más 42. Son dos números naturales. Y los puedo sumar. Lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? Sería 83 menos N sobre 6 es igual a 17 más 42. Ya, lo que me diría sería 7 son 9, 1 son 5. 59. ¿Sí? Listo. Ahora, veamos aquí. Este signo que es menos es de esta variable N. N sobre 6. ¿Sí? Es todo esto. N, el valor de N, perdón, el signo de N de la variable N es menos. Ahora, en este caso lo que yo recomiendo es que la variable nunca sea negativa. ¿Sí? Si vuelve a la sensación menos sería negativa. Al ser negativa, vamos a tener una pequeña confusión al final. Lo que yo recomiendo es simplemente pasar al otro lado y se vuelve positivo. ¿Sí? Entonces, la variable de ser negativa al pasar al otro extremo se va a volver positiva. Lo pasamos. ¿Sí? A ver. Empecemos. Sería 83 igual a 59 está con más, sería con menos N sobre 6. Pero está con menos, pues sería con más. Ya está. ¿Ve? Se volvió positivo. Ahora sí. Siempre la variable debe ser positiva. Siempre debe ser positiva. Y debe estar en lo posible que sea positiva. ¿Sí? Y la respuesta siempre tiene que tener la variable positiva. Ahora, mira. ¿Te acuerdas? Se parece a lo que hicimos en el principio. Tengo un término independiente que tengo el otro. Entonces, para saber el valor de N, simplemente lo que hago es pasar el término independiente al otro lado. Para hallar el valor de N. ¿Sí? Yo tengo que darme cuenta que N tiene que estar solito al final. Solito, sin que lo moleste nadie. En este caso, quien le molesta sería 59. Y para desaparecerlo, lo paso al otro lado. ¿Sí? A ver, ¿qué si no tiene 59? No lo ves, pero tiene positivo. Aquí, ¿qué si no tiene 83? No lo ves, pero tiene positivo. ¿Ya? Entonces, al tener positivo, va a pasar al otro lado con negativo. ¿Y cómo sería? Sería 83 está con más, pues sería con menos. Y sería igual a N sobre 6. ¿Listo? ¿Ya está? Ahora simplemente aquí tengo que restar. Ya, entonces restas. 89, 83 menos 59. ¿Listo? Vamos a restar, sería 24. Entonces, aquí sería 24 igual a N sobre 6. Y llegamos a la parte que sabemos. Como quiero saber el valor de N que estoy dividiendo, voy a tener que pasar este denominador al otro lado como multiplicación. Lo estoy dividiendo, pasaría multiplicando. O sea, 24 por 6 igual a N. ¿Sí? Si tú multiplicas 24 por 6, la respuesta va a ser 144 igual a N. Y ya está. Ya obtuve mi valor de N. ¿Sí? De esa manera asumimos este tipo de ecuaciones. Ahora sí, vayamos a la 7. Tenemos otro tipo de ecuación en la cual nos damos cuenta que tenemos ya términos con variables. ¿Sí? 3X y 7X. Tenemos menos 11 más 25, 15 menos 25. En este caso, yo te recomiendo, ya, o el procedimiento adecuado, sería de que a un lado estén los números con variables. O en este caso sería que estén las variables. Y al otro lado que estén simplemente los términos independientes o los números, como se les conoce. ¿Sí? Las variables son 3X y 7X. Profesor, ¿puede ser al revés? Claro, a este lado pueden ser las variables. ¿Ya? Y al otro lado los números. Separarlos por grupos. ¿Sí? Eso se debe hacer cuando tenemos varios términos con variable. ¿Sí? Entonces, profesor, pero ¿a cuál lado puede ser? ¿O a cuál lado tiene que ser? Bien. Aquí también yo te aconsejo de que compares. Tienes 3X y tienes 7X. ¿Quién es mayor? 7X. Entonces, el mayor le dice, ven para este lado. Porque yo soy mayor, yo soy el que mando y ven para este lado. Entonces, como el 7X está aquí, lo dejamos ahí, 7X. Ahora, recuerda que cuando un término pasa al otro miembro, pasa con la operación contraria. Ahora, en este caso, acá tenemos 3X. Aquí tiene el signo positivo. No lo ves, pero sobreentiene que tiene el positivo. Al pasar a este lado, sería con negativo. O sea, con resta. Menos 3X. Y lo mismo ocurre con lo demás. ¿Sí? Aquí tengo menos 11, se mantiene ahí, no pasa nada. No está pasando en otro miembro, sigue con el mismo signo. Menos 11 más 25. Ahora, estos números los voy a pasar a este lado. Al pasar a este lado, ya, recuerda que pasa con el signo contrario. Es más 15, sería menos 15. Entonces, es menos 25, sería más 25. ¿Sí? Listo. Ahora, ya tengo ya a un lado los números, al otro lado las variables. ¿Sí? Y yo me doy cuenta, cuando hemos trabajado términos semejantes, que aquí yo los puedo restar, porque ambos tienen X. O sea, 7X menos 3X, sería 4X. ¿Sí? Listo. Ahora, también hemos hecho, recuerda que cuando son signos, en esta parte de aquí, cuando son signos diferentes, se resta. Cuando son signos iguales, se suma. ¿Sí? En este caso son signos diferentes, se va a restar. Menos 11 más 25, se resta. ¿Sí? Entonces, restamos 25 menos 11, sería 14. 14. Ahora, menos 15, más 25. Bien. Me falta el signo del 14. ¿Quién es el mayor? ¿El 11 o el 25? El 25. ¿Qué signo tiene el 25? Positivo. Entonces, ahí se va a hacer positivo. Pero como el positivo se sobreentiende, entonces, lo dejamos sin colocarlo. Ya está. Ahora, seguimos. Entonces, tengo el 14 y el 15. Se supone que es el más. Y con este menos, serían signos diferentes. Al ser signos diferentes, se restaría. ¿Sí? Se restaría. Si se resta, el 14 menos 15 sería 1. Signo del 1. ¿Quién es mayor? ¿El 15 o el 14? El 15. ¿Qué signo tiene el 15? Menos. Entonces, sería menos aquí. Ahora, acá sería más 25 igual a 4X. Seguimos trabajando. Ahora, tengo menos 1 más 25. Profesor, son signos diferentes. ¿Qué se hace cuando son signos diferentes? Se resta. 25 menos 1 sería 24. Signo del 24. ¿Quién es el mayor? El 25. Signo del 25 es más. Sería positivo. Igual a 4X. Ya está. ¿Sí? Muy bien. Esto ya lo conocemos. Lo hemos hecho el día martes. Lo que yo quiero saber es el valor de X. ¿Sí? ¿Y quién es el valor de X? El 4. ¿Qué operación matemática hay entre el 4 y el X? La multiplicación. Y si lo paso al otro lado, sería dividiendo. Entonces, sería 24 entre 4 igual a X. Y de aquí podemos sacar que el valor de X sería 24 entre 4. ¿Cuánto es? Sería 6. 6 es igual a X. Y ya está. ¿Sí? La X puede encontrarse a este lado o a otro lado. Lo importante es que sea positivo. ¿Sí? No te olvides. Tiene que ser positivo. Ahora sí. Y vamos por la B de la 7. Listo. Tenemos aquí parecido a la anterior. Tengo 9X y tengo 5X. Bien, chicos. Entonces, tenemos que juntarlos. ¿Sí? Los juntamos hacia un lado. ¿Y qué te dije? Vemos quién es el mayor. 9X o 5X. El mayor es 9X. Entonces, esta 9X le dice aquí al 5X ven para mi lado porque yo soy mayor. Entonces, ¿cómo quedaría? 9X está con más 5X. Al pasar a este lado cambiaría de signo. Sería menos 5X. ¿Sí? Ya está. Ahora, a este lado ¿quiénes han quedado? El 72 y el menos 37. Necesito que estos números también se cambien de lado, de miembro. ¿Sí? Primero vayamos con el menos 31. Al pasar al otro miembro sería con más 31. Este más 18. Al pasar al otro lado sería con menos 18. Recuerda que solo cambia de operación contraria cuando pasamos de un miembro hacia el otro lado. Ahora, me doy cuenta aquí que es 9X y 5X. Los puedo restar porque tienen el mismo término. Sería 9X menos 4X, pero menos 5X sería 4X. Y esto sería igual a qué? Ah, lo mismo que el anterior, ¿te acuerdas? Entonces, siempre empezamos del lado izquierdo hacia la derecha, cuando me quiera sumas y restas. Entonces, aquí tengo una resta y simplemente lo resto. ¿Ya? Sería 72 menos 37. ¿Sí? 72 menos 37. El resto. Acá sería 12, son 5. Me presté, son 6. Sería 3, 35. Sería 35 más 31 menos 18. ¿Sí? Sigo. Sigo aquí trabajando porque todavía puedo operar. En este caso sería 35 más 31. ¿Cuánto sería? 67. 66, perdón. 66 menos 18. ¿Sí? Ahora, restando, sería 4X igual a 66 menos 18. Sería 48. Ahora, yo quiero saber el valor de X aquí. Yo quiero saber el valor de X. El 4 está molestando X. Lo tengo que pasar a otro miembro. Al pasar a otro miembro, como está multiplicando, pasaría dividiendo 48 entre 4. Y al dividir 48 entre 4, X me quedaría 12. ¿Sí? Entonces, ya sé cuánto vale X. X vale 12. Las ecuaciones, recuerden que siempre se trata de saber el valor de la incógnita. ¿Ya? Vayamos a la 8. Vayamos a la 8. Perfecto. Sigamos. Separece a la que hicimos anteriormente, a las dos últimas. Y proseguimos con el mismo procedimiento. ¿Sí? Tengo aquí 7X y tengo aquí 13X. Entonces, recuerda. Separamos los términos que tienen variable a un lado y los términos independientes. O simplemente números al otro lado. ¿Ya? Pero aquí tenemos 7X y tenemos 3X. ¿A cuál lado, profesor? ¿A cuál lado? A la izquierda o a la derecha. Veamos quién es el mayor. 3X es el mayor. Entonces, el 3 dice, tú quieres no ver hacia mi lado. Pero recuerda que al ir hacia el otro lado, va a cambiar de operación. Va a cambiar de signo. Si aquí es positivo, va a ser el otro lado negativo. ¿Sí? Este más 3X, como esté en este mismo lado, se mantiene con su mismo signo. No lo coloco aquí porque está adelante ahora. Como está adelante, no coloco el signo. Se sobreentiende. Este más 7X va a cambiar de operación con menos 7X. Ya está. Ya he colocado hacia el lado las variables. Ahora, a este lado van a estar los números. ¿Quiénes están aquí? El 92, que se mantiene con su mismo signo porque no ha cambiado. El menos 15 se mantiene con su mismo signo porque no ha cambiado de lado. Pero este 43, que se supone que entre delante está el positivo, al cambiar de lado, al cambiar de miembro, va a ser con la operación contraria. Estaba con más 43, sería ahora con menos 43. Aquí, este 56, que está con signo negativo, al cambiar de lado va a cambiar de operación. Sería más 56. Y ya está. ¿Sí? Ya está. Entonces, esto sería igual a... Si tú te fijas, aquí tengo 13X menos 7X. Tiene la misma variable, entonces lo puedo restar. 13X menos 7X. Ya restamos. En este caso sería 6X. Ahora, aquí proseguimos como lo hemos hecho anteriormente. Tengo operaciones combinadas con sumas y restas. ¿Y cómo se resuelve? De derecha a izquierda. ¿Sí? Primero tenemos esta respuesta. 92 menos 15. Luego sería menos 43. Ahora, tú operas eso. ¿Ya? Tú operas eso. Obtienes esa respuesta. Y le sumas más 56. Y sería igual a 6X. Sumas esa respuesta. Y simplemente sería igual a 6X. Ahora, a este número que tú tienes aquí. ¿Ya? Le tienes que dividir el 6. ¿Por qué dividir? Yo necesito saber cuánto vale X. ¿Sí? ¿Y qué número es el 6? El 6 está multiplicando X. Como está multiplicando, pasaría dividiendo. Entonces sería el número que te va a dar entre 6. Igual a X. Divide ese número y te da la respuesta de X. ¿Sí? Entonces, esa parte va a ser para ti. ¿Ya? Y te doy una ayuda. En este caso, a ver, la respuesta va a ser la mitad de 30. Ahí está. Listo, chicos. Vayamos a hacer la letra B. Ahí está. Vamos a ver la B. ¿Sí? Seguimos los mismos pasos. Tengo aquí 2X. Tengo acá 7X. ¿Quién es el mayor? 7X. Entonces le dice, ven, para este lado 2X. Porque yo soy el mayor. Sería 7X. ¿Sí? Ojo. Date cuenta aquí. Que este es positivo y este es negativo. Entonces, necesito tener en cuenta. Entre un positivo y un negativo, ¿quién es el mayor? El positivo. Entonces, sería 7X. Está con menos 2X. Especialmente con signo contrario. O sea, con presión contraria. Más 2X. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿quiénes se quedaron aquí? Está el menos 37, que se queda igual porque no cambia de lado. Más 51. Ahí está. Este menos 93. ¿Ves? Como es un número, tiene que estar a este lado. ¿Sí? Sería menos 23. Pues sería con más 23. Es con menos 50 y menos 35. Sería más 35. Ya está. Ya he separado los números. ¿Sí? De las variables. Ya está. Ahora, aquí me doy cuenta de que están, tienen la misma variable. Se puede sumar entonces. Entonces, y digo, 7X más 2X sería 9X. ¿Ya? Ahora, me fijo aquí. Son sumas y restos. Actúo como si fueran operaciones combinadas. La primera parte, si me fijo, tienen signos diferentes. Los puedo sumar, los puedo restar, los tengo que restar, porque son signos diferentes. ¿Sí? Al restar, ya, 51 menos 37, me presto, sería 4, 1, 14, sería 14. Ahora, signo de 14. ¿Quién es mayor? ¿51 o 37? 51. ¿Qué signo tiene 51? Positivo. Sería positivo. Pero como está adelante, se sobreentiende. ¿Sí? Listo. Acá sería más 23 más 35. ¡Guau! Mira, qué suerte. Todo es suma. Al sumar todo esto, me daría 72 es igual a 9X. ¿Sí? Ahora, como yo quiero hacer el valor de X, simplemente le molesta el 9. Y el 9 está multiplicando. Lo pasa al otro lado, dividiendo. 72 entre 9 es igual a X. Y si tú divides 72 entre 9, la respuesta va a ser 8. 8 es igual a X. Listo. Ya está. Vayamos a la 9. ¿Sí? Vayamos a la 9. Se parece a las anteriores, pero con una pequeña diferencia. Tengo, mira, X, 4X, están en un solo miembro, ¿ya? Y tengo menos 2X y tengo 3X. Me doy cuenta que tienen X y 4X. Los puedo operar. Este X más el 4X son signos iguales. Porque acá tiene más y acá tiene más. Son signos iguales. Al ser signos iguales y tener la misma variable, los puedo sumar. X más 4X, ¿cuánto sería? 5X. 5X. Más 37, coloco más 37. No lo cambio de signo porque está en el mismo miembro. No se ha movido. ¿Sí? Solo está en el mismo cuando lo paso al otro lado. Ahora aquí, mira. Más 2, perdón, menos 2X más 3X. Son signos diferentes. Al ser signos diferentes los puedo restar. ¿Y por qué los puedo restar? Porque ambos tienen X. Recuerden que son términos semejantes, ¿ya? Al restar, menos 2X más 3X sería X nada más. Profesor, no es 1X, claro. Sería 1X, pero se sobreentiende el 1. Vayamos con el signo ahora. ¿Quién es mayor? ¿El 2 o el 3? El 3X no tiene 3, positivo. Entonces sería positivo X. Y este sería más 29, ¿ya? Aquí no lo colocamos porque está ahí adelante. Como ahora va después, sí lo colocamos. Sería más 29 más 48. Recuerden que no cambia el signo porque se mantiene el mismo lado. Ahora sí. He podido operar lo que se debe. Ahora tengo 5X y tengo X nada más. Uno a cada extremo. Uno a cada miembro. Recién puedo pasar de un lado a otro lado. De manera conveniente. ¿Sí? ¿Quién es mayor? 5X. ¿Quién es mayor? Pero ¿Quién es menor? X. Entonces el 5X le dice a X que venga a este lado. Porque él es el mayor. ¿Cómo me quedaría? 5X. Recuerda, como está adelante, tiene signo positivo. No lo colocamos porque se lo entiende. Al pasar a este lado, ya sería negativo. Menos X con operación contraria. Igual. Este más 29, como no cambio de lado, se queda igual. ¿Sí? Más 48. Ahora, este más 37. ¿Cómo es un número? Tengo que pasar a este lado. Porque aquí solamente están los que están con variable. Más 37 sería con menos 37. Y hasta restamos. 5X menos X sería 4X. ¿Y cuál es el que hay 1? ¿Se doy en el que hay 1 ahí? 4X igual. Oh, mira. Tengo acá una suma. ¿Sí? Voy a sumar. 29 más 48. ¿Sí? Acá sería 17. Llevo 1 a 77. 77 menos 37. ¿Sí? Sería 4X igual a 40. Y sería el 4 que está multiplicando para ser dividido. ¿Y por qué podemos hacer? Porque X tiene que estar solo. Nadie tiene que molestarlo. Bueno, es lo que estamos haciendo desde el principio. ¿Sí? 40. Voy a colocar de esta manera. 40 entre 4. X sería igual a 10. ¿Sí? Listo. Y vamos a ver la respuesta de la A. Vayamos con la última. ¿Sí? Y con la última de la B. La B. Muy bien, chicos. Estamos en la última. De tarea te quedaría solamente la 10. ¿Sí? De tarea te quedaría solamente la 10. Nada más que la 10. Sí, solo la 10. De tarea. Solo la 10. Muy bien. Empecemos. Tengo aquí 9X y tengo menos 2X. En un solo miembro. Nos puedo restar porque aquí es más, X menos. Son signos diferentes. Se van a restar. 9X menos 2X sería 7X. Sería más 13. Sería menos 24. Igual. Acá tengo, mira, 6X menos X. Son signos diferentes. Se van a restar. 6X menos X sería 5X. Sí. 5X más 19. Ahora sí, tengo un término con variable a cada extremo. ¿Y quién es el mayor? 7X. Y le hice al 5X bien para mi lado porque yo soy mayor. Entonces sería 5X, perdón, 7X. Está con signo positivo. Cambia de operación. Menos. Resta. Menos 5X. Ahora, como este más 19 se mantiene, lo coloco ahí. Con su mismo signo. Ahora no lo pongo aquí porque se sobreentiende. Está adelante. Acá es más 13, sería menos 13. Aquí sería más 24, sería menos 24. Acá puedo restarlo porque son ambos, tienen X. 7X menos 5X sería 2X. Igual a, resto, 19 menos, en este caso sería 19 menos 13. ¿Sí? Vamos a ver primero que esté bien. A ver. Un momento. Ya, ya encontré el error. Aquí está con menos 24, pasaría con más 24. Sí, un simple signo ya nos valoraría toda la ecuación. Aquí sería 19 menos 3. En este caso sería 6. 6 más 24. Sí, sería 2X igual a 6 más 24, sería 30. X sería igual a 30. ¿Cómo está el 2? Multiplicando, pasaría dividiendo. ¿Por qué, profesor? X tiene que estar solito, sin que nadie me moleste. Entonces, mira, si te das cuenta, poco a poco irá dejando que X está solito. Entonces, X sería igual a 30 entre 2, sería 15. Ya está. Bien, chicos, eso sería todo el día de hoy. Recuerda que tarea solamente es la 10. ¿Sí? Tu tarea solamente es que hagas el ejercicio. ¿Sí? El ejercicio 10. Nada más. ¿Ya? Perfecto. Nos vemos el día de mañana con razonamiento matemático.